Hola, mi nombre es Evelyn Martínez, quiero contarles que a raíz de una mala fuerza que hice, me salieron dos hernias de disco. Conozco este producto natural, me tomo de 5 a 8 sobres diarios combinados. A los 15 días dejo los medicamentos para el dolor y para la inflamación, a los 4 meses vuelvo donde el neurocirujano y él me dice tus dos hernias de disco se reabsorbieron. Estos dos productos me los tomaba combinados y porque los uso te los recomiendo.